En la colonia Cimas de San Bartolo, Ilopango, fue capturado el terrorista Benjamín Dagoberto Díaz, alias Cachete, gatillero de Pandilla 18. Este peligroso pandillero es el responsable de múltiples crímenes en esa zona. Será procesado por agrupaciones ilícitas, pero las investigaciones continúan y determinarán en cuántos homicidios ha estado involucrado. La Policía Nacional Civil no permitirá que estos sujetos sigan manteniendo en zozobra la vida de los salvadoreños.